¡Buenas! ¡Buenas! ¡Eso es! ¡Buenas! ¡Bien, Garón! ¡Bien! ¡Ahí vas bien! ¡Ahí, Garón! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Nada! ¡Ven acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Y luego arriba a la derecha! ¡Luego arriba a la derecha! ¡Ibas bien, Garón! ¡Ibas bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso, Garón! ¡Eso! ¡Eso es el fuego! ¡Ahí! ¡Cuando tú quieras! ¡Cuando tú quieras! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Buenos diez! ¡Ahí! 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 ¡Eso! Muy bien, cariobro. ¡Y apágale! ¡Apágale también! ¡Apágale! ¡Buena! ¡Tócale, tócale! ¡Tócale! ¡Eso es! ¡Buena! 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 ¡Tantea, tantea! ¡Tantea con la mano, que funciona! ¡Eso! ¡Apágale! ¡Apágale! ¡Ahora! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, bueno! ¡La vista, no! ¡La vista, no! ¡Y! ¡Gol! ¡Eso es! ¡Gol! ¡ waż! ¡Te está esperando, Arón! ¡Te está esperando! ¡Te está esperando, Arón! ¡Fuega! ¡Amaga! ¡Amaga! ¡Falsea! ¡Ahí! ¡Ahí lo ves! ¡Ahí es! ¡Te está esperando, Arón! ¡Te está esperando! ¡Abre tu ojos! ¡Amaga! 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 ¡No te quedes ahí! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Dale tú! ¡Trabájalo! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen! 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 ¡Oye! ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Juega con la mano izquierda! ¡Juega, juega! ¡Jarón, platillo! ¡Más bien! ¡Más bien, Marón! ¡Jarón, como el primer asalto! ¡Otra, Arón, otra! ¡Ahora! ¡Ahí, ahora! ¡Ahí se fue, Marón! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Mueve, mueve! ¡No te quedes! ¡Dale! ¡Ahora, ahora, vaya! ¡Ahora, como estabas haciendo antes! ¡Va, Marón, va, va! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Esa, esa, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí! ¡Ahora, vais! ¡Ahora, nieto, Marón! ¡Vete, Marón! ¡Trabaja con los pies! ¡Con los pies, Sarón! ¡Vale, dale, dale! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora, síguelo! ¡Viva! ¡Amaga! ¡Abra! 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 ¡Pasa atrás! ¡Apañe! ¡Más coño! ¡Pies! 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 ¡Abra! ¡Bien! ¡Amaga! ¡Abra! ¡Abra! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Es tuyo! ¡Dale! ¡Abra! ¡¡Bien! ¡Bien! 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 ¡Pobón! ¡Abra! ¡Dale! ¡Trabá alik! ¡Parsía! ¡ deuts! ¡Sí, Anón! ¡Anón! ¡Ahora! ¡Ole, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Buena, no! ¡Sal, sal! ¡Dale! ¡Fíjalo, Anón! ¡Fíjalo! ¡Eso es, Anón! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí te quiero ver yo! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Eso es, Anón! ¡Vota! ¡Vota! ¡Que eres más rápido! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vota! 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 ¡Vota Siguiente combate para el trin A, la esquina ropa se detiene en banda, Jean Paul Ane, y la esquina azul, la negra opción se mata, Aymar Bermoudi. Vencedor de poco a ver el rey de la esquina azul, Jean Paul Ane, y la esquina de banda.